Yo, estoy tomando la casa, para que vean la casa, la casa, la lámpara muy cara de el hermano, la mesa de Shabbat, el cuadro, la biblioteca, Ari, Moshi, Mami, Moshi, pero deja papi, yo quiero tomar, no, Moshi, eso es para la abuela, Ari, déjala, 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 concha, me está echando a perder la película, hola mami, Ari, déjala papi,